¿Estuviste 36 días viviendo en una cueva? Sí, señor. Y dime, ¿cómo entraste en México? Por el canal de desagüe de la presa Morelos. El río se seca muy rápido a partir de ahí, ¿verdad? Sí. Se convierte en un laberinto de canales gracias a nuestros embalses del norte. Así que cargué con mi kayak por el desierto y fui a dedo hasta el huerzo. Pero al cabo de unas semanas una tormenta de arena se llevó el kayak. De modo que volví hacia el norte y aquí estoy. No puedes ir por ahí cruzando fronteras sin documentación. ¿Te ha quedado claro? Sí, señor. He tracado tanta arena que no me importa volver a la ciudad. Está bien, no te muevas. Ahora vuelvo. Algunos se preguntarán, ¿por qué actuar ahora? ¿Por qué no esperamos? La respuesta está clara. El mundo no puede esperar más. 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 El mundo no puede esperar más.